Bueno amigos, buenas tardes, nos encontramos otra vez de nuevo aquí afuera de la casa de Marcos Ahorita vamos a pasar porque el día de hoy se vuelven a ir a León, Guanajuato Voy a pasar a tocarles Aquí es donde Yuli pisó y reventó, de hecho ahí lo dejaron con un signo de que se le daba cayendo Y su mamá no me soltaba de la mano y la traía para ir En vez de que la soltara para que se fuera ella sola, agarró a mi mamá Buenas tardes, si quiere aquí para que haya un poco más de luz Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Pues más alegres y más contentos Qué bueno, nos puede decir por qué Porque pues ya salió, gracias a Dios, de la operación con bien Sí, no, qué bueno, de hecho ya ve que el día que le hablé me dijo que usted no estaba aquí, que andaba mesereando Sí, el sábado, perdón Ajá, el sábado Ajá Y esta vez que nos pidieron, el mismo día que nos citaron Sí Ajá El domingo fue cuando se... Cuando se nos hizo tarde y no alcanzamos, por eso dije, quiero irme hoy Ajá Ya eran las ocho, ¿no? cuando llegué aquí Ajá, sí Hasta el ángel ya no nos tocó ir ahí porque no alcanzamos al doctor Sí Y ya está el ángel, bueno, y nos tocó ir a la cita Ok Por eso nos citó este mañana, a las 10 de la mañana, pues me quiero ir primero Dios hoy mismo para no andar a las carreras mañana Sí Alcanzar la cita Ok No, está perfecto Antes que nada, este, ya ve que fueron 40 mil pesos de la operación Fue menos, bendito Dios Sí, fue menos de los 50 que habían escatimado los doctores, los especialistas Fueron 40, este, ahorita le voy a decir los nombres de las personas que fueron los que, los que dieron ese apoyo Fueron cuatro personas, ahorita se las voy a mencionar Sí Sí, por el gato, pues Pues ya mi perrito ya no lo venenaron también Se lo venenaron Sí Ah, el que salió aquí, el negro Sí, no lo venenaron, pues que como se los han querido meter O envenenaron a varios A varios perros Ay, qué mala onda Yo no sé por qué hacen eso No, porque pues, este, cuidan las casas, cuidan a uno y para que no se metan a robarlo un poquito, mucho que tiene uno Sí No es justo que Pues de hecho el perro ni era bravo No Pues ya que yo llegaba aquí en la... Si era bravo, pero cuando desconocía Sí Bueno, pues yo la vez que llegué aquí no, ni ladró No, no, porque pues le cayó bien Sí Pero afortunadamente, pues él no lo quitaron, no lo... Desafortunadamente lo envenenaron Sí, a varios días, ¿no? Sí, y era bien obediente porque le decían, ve con tu tía, luego, ve con tu abuelita, acompáñalo a que... O sea, se llevaba a mi hermana a las seis de la mañana a la escuela, como ella es intendente Sí A secundaria, y lo llevaba y te vienes ahí y se regresaba en cuanto subía a la comba y uno se regresaba el perrito, bien noble Eso es lo malo pues de algunas personas que... Algunos perros sí se dejan ir y envenenan a todos O sea, dejan comida ahí envenenada y no le hace que se vayan más perros Sí, pero no tienen la culpa Pero lo malo pues como ellos también no se pueden defender Sí, pues sí Y aparte pues no saben que la comida está envenenada Sí, pues es de la familia, eran de la familia Pero, de modo, hay que echarle ganas a mi hijo pues gracias a los donantes a ustedes Porque pues, mire Sí, eso es a lo que voy Sí, gracias La operación fue gracias a María de Loera Ella donó mil dólares Dubi de Loera Ella donó doscientos dólares Gracias Rosa María de Loera Fueron trescientos dólares Ellas son hermanas Muchas gracias Así como lo dije ahorita En total ellas mandaron treinta mil quinientos pesos Treinta mil quinientos diez Que de hecho de esos agarré treinta mil pesos Les voy a dar el sobrante Que son quinientos diez los que sobraron de los treinta mil quinientos diez Sí, menos de lo que es Muchas gracias Es Rosa María Dubi y María de Loera Ellas son hermanas Las hermanas de Loera Ellas fueron las que donaron treinta mil quinientos diez pesos Que de esos agarré los treinta Y ahorita les estoy entregando el sobrante Que son quinientos diez Ajá Y Marta Rodríguez Ella puso diez mil ciento treinta Que de los cuales como ya había tomado treinta De aquí tomé diez mil pesos Que fueron los cuarenta Que se depositaron a la cuenta del hospital Y sobran ciento treinta Que ahorita son los que le voy a entregar Gracias Para que sean cuentas claras Porque lo van a decir Que me estoy dejando dinero Sí, ya se le había pasado No, no Por mi parte no al contrario Porque pues gracias a Dios y a ustedes Si no no se haría todos estos movimientos a tantas No es el único Sí No hay que hacer así Porque gracias a ustedes Mire Ahí está mi hijo Sí, de hecho usted me mandó una Ayer no Ayer o antier fue cuando me mandó De cómo está su pie Sí, de cómo está la foto De cómo está su pie El mismo día que llegamos Lo traías descubierto, ¿no? Sí En la foto pues aprecia que está descubierto Este no puedo poner la imagen ahí en el video Porque pues es una imagen fuerte Sí Pero usted me dijo que si había cerrado Me puso así Este, mire El doctor nos dijo Que sí cerró Gracias a Dios sí cerró la abertura de aquí Ajá Era lo que quería que me explicaran un poco Este, ¿qué les dijo el especialista esta vez que fueron? Que le explique más mi hijo Porque yo casi no sé explicar Se me había Pues prácticamente que hasta el momento van las cosas bien Porque ellos creían que no iba a cerrar la abertura de aquí Ajá Por las puntadas que me pusieron Pero gracias a Dios sí cerró Yo pensaba pues porque al principio me decían que estaba abierto Pero realmente más bien entendí mal Así tengo cerrado Pero con las puntadas Pero que hasta el momento va bien Y si seguimos así Este, tiene que Tenemos que estar yendo Este, de vez en cuando pues a las A las citas que se nos dicen Terapia y todo Este es el que Haciendo las limpias y todo Es decir Forme pues No sé si se cansa a ver Es la que ustedes pagaron el día que lo operan Ajá Una radiografía La radiografía la se cansa a ver Ajá Esta es lo que le quitaron de su pie Es la radiografía y por eso Es eso Sí, pues prácticamente es como un hueso, ¿no? Ajá Es que es cemento, dijo el doctor Ajá Esta también de acá Y tiene que congelar un momento Para luego tirarlo O ya sea que lo entierre uno mismo Sí, pues para que no afecte pues Ajá Ajá Ok Pero no es mal que lo tengan ahí en el refri Tienen comida también ahí, ¿no? Lo ponen en la parte del congelador Ah Ahí lo tienen que tener Y aparte como está sellado, ¿no? Ajá Ok Ahí les dijo que lo pusieron en el doctor Sí, en el refri Más para que lo viéramos Cómo estaba la situación de su pie Cómo traía y sí le estaba lastimado Que fue muy buen trabajo En realidad, Aigo Muy buen trabajo, pero Ok Miren, le voy a entregar otros apoyos Que en total con lo que le acabo de dar Serían como cuatro mil doscientos ¿Sí les alcanza con eso? Claro que sí Ok Ok, gracias Miren, le voy a entregar este apoyo Son mil pesos Que vienen por parte de Luz José Tinoco Desde Chicago Ajá Le voy a entregar Mil pesos, miren Muchas gracias Por parte de Luz José Tinoco Señor Cruz Luz 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 José Tinoco De Chicago Muchas gracias Estos otros mil pesos Son por parte de Eliseo de Sonomar Y él dice que se los manda Y él dice que se los manda De todo corazón Un corazón bien grandote Todos Porque pues es una gran Sí, una gran ayuda Una gran ayuda y bastante Porque no lo esperamos El liceo de Sonoma Le voy a entregar otro que son Mil seiscientos pesos Por parte de La familia Barriga De Chicago Illinois Mil seiscientos pesos Mil seiscientos pesos Pues esos son los apoyos que están para Para que se vayan a Al chequeo Porque es chequeo o es rehabilitación Este no, es chequeo Ajá Lo que te dijo De tu Rehabilitación Pues de todo esto ¿Para despegar qué? Para despegar todos los tendones Ajá De lo que le había comentado Sí, en el otro video Ajá Tengo que hacer todo esto también Mantener y hacer todo esto Que no podía hacer antes Ajá ¿Antes no lo podías hacer? No No podía hacer por lo mismo Que me lastimaba El Ahorita me lastima Pero trato de no hacerle tanto Pues Sí, pero para eso Tienes que ir a las terapias O sea, para que puedas Sí Para que te digan ellos Los especialistas Cómo moverlo y todo Ajá ¿Cómo ahora los movimientos? Me dijo el que tuviera que hacer Esos movimientos que hizo ahorita Ajá Y mantener y hacer esto Y le hizo así el doctor ¿Te duele? No sé si se oyó ahí Que dijo Ay, ¿te duele? Sí Le hacía y le hacía Pero pues Todo pues para que esté bien Si no se despegan Tiene que despegar Si es en nervio ¿Cómo te dijiste? Tendón Los tendones Sí, los tendones Para que pueda tener movilidad Ajá Y perdón Y este Lo que me están dando Para mí está muy bien Pues de hecho Está mejor Porque la situación Está muy canija Por allá Y llevar de más En realidad Para mí está bien Sí, o sea Está bien peligroso Por allá Y llevar de más Pues para mí Me están haciendo Un gran favor Para Porque es peligroso Pues está muy Difícil allá Sí, es como Como yo lo dije En el otro video O sea Yo por eso Le pregunté a usted Que hiciera Este cálculos De lo que se gastaba Sí De lo que usted Se llevaba Y yo por eso Le di un poquito más Para que tuviera Por si alguna Un contratiempo O algo así Pasada Sí, sí Pero Pues qué bueno Que sí le alcanza Sí Y perdón Si acaso Me pidían otra cosa Pues yo mismo Le diría ¿Sabe qué? Pidió una otra cosa Sí No, o sea Por eso tiene Mi número de teléfono Y también lo tiene Marco Que por eso yo le dije Cualquier cosa Que se llegue a ofrecer Sí, gracias Este Pónganse en contacto Conmigo Hay veces que se tarda Un poquito en marcar Pero Viendo la situación Que hice una llamada Luego, luego contesto Sí, nada más Sabiendo Sabiendo que sí sea urgente Pues luego contesto Sí, pero no es que yo Le mandé mensaje Porque dije A lo mejor Estar ocupado En los videos Mejor no lo interrumpo Y mejor le mando mensaje O sea Por eso Ya ve que yo le dije Este Me mando un mensaje Para tener un aviso Previo de Acuérdate que tienes Que ir a A llevarles el apoyo Pero pues aquí Estamos puntuales Ya hemos quedado Que a la una Pues aquí estamos Este apoyo Que le voy a entregar Es particularmente Para usted Este Lo mandó José Luis Orozco De Santa María, California Este apoyo es de Dos mil Treinta y ocho pesos Esta persona Me dijo Que le entregara Este efectivo Para que usted tuviera Para sus gastos propios Dos mil Treinta y ocho pesos Muchas gracias Estos son Ya son independientes O sea Estos son para usted Algo que le haga falta A usted Dos mil Dos mil Treinta y ocho Porque hay veces Que uno como mamá Prefiere darle a los hijos Y uno se queda Hasta el último Yo lo digo Porque yo también Si traigo los tenis Despegados Yo le prefiero Comprarle a mi hijo En realidad Si yo primero Prefiero a mis hijos Si Si así como le digo Ese apoyo Que va Es por parte De José Luis Orozco De Santa María, California Eso es para gastos personales De usted Si muchas gracias Que Dios les dé más A todos los que nos están Donando todo este dinero Sin saber Sin a pesar de que no nos conocen Pues Muchas gracias Y que Yo los cuide siempre Siempre Y Pues Muchas gracias De todo corazón Se los agradezco Y más que nada Pues mi hijo Porque es el que Que yo se los duplique Que yo se los duplique Doble Doble Porque realmente Están haciendo Están haciendo mucho Realmente Y es como había comentado Antelemente Cosas que no han hecho Mis amigos Porque amigos No hay en esta vida Y hasta ahorita Yo lo estoy viendo Y realmente Pues ellos están haciendo Lo posible Para que todo se me logre Pues es donde En las situaciones Más difíciles Es donde Te das cuenta De que Quienes son tus Verdaderas amistades Y pues Eso te va a quedar Muy claro Sí Realmente sí Sí porque así Así como dicen Que amigos No son los que te Te invitan A tomar A fumar Eso no Más bien amigos En las malas Cuando estás mal De salud Que están ahí En todo momento Esos son los amigos Claro Que a lo mejor Son muy pocos Pero sí los hay Sí de verdad Sí Pues para mí Son los amigos Ustedes Muchas gracias Igualmente Muchas gracias Hemos entablado Y gracias señora También Su mamá aquí viene Nomás que ahora No quiere hablar No es que está acá atrás Es que Ya no se quiere subir Para acá Porque el domingo Que venimos Yo me andaba cayendo De hecho Se hizo la tablita Para allá Se despegó la tabla Ah sí Cuando piso ahí Pisé y pum Me voy Y mi suegra Me traía de la mano O yo traía De la mano a mi suegra Y no me soltaba Mi suegra Sí Le digo a mi hermana Le digo a mi hermana Las alas Digarte Porque pues realmente No tenemos ni el foco Y la cadena En lugar de salir Se queda ahí adentro Cuando piso ahí la tabla Se despegó Ajá Y ahí voy Y como traía Mamá de la mano Ya se la andaba llevando Pero le digo Suélteme Suélteme Y me dice No, no Nos caemos las dos Por eso yo que sí me quiere Porque no me soltó No dejó que me cayera Hasta el suelo Bendito Dios Que no les pasó nada Sí Viene también El señor de Modesto California Este mes Está entregando Un bono navideño Se los voy a entregar El primero fue para Kiko Y el segundo va a ser para ustedes Es un bono navideño De 500 pesos Muchas gracias Por parte del señor de Modesto California Gracias señor Modesto Para que se echen una cena de navidad Sí Para que se echen una cena de navidad Pues una cena Para mí es esta Buena noticia En realidad Para mí es una Jenny Sí Que es una gran sorpresa Y para mí es Mi buen regalo Sí Y también pues Gracias a todos Todos Se los publique Todo de todo corazón Sí Y gracias Porque pues Si no estuvieran ustedes ¿Qué haríamos verdad también? ¿Qué haríamos? No pues todos los donadores Y ya los donantes pues Pero ustedes son los que también Empezaron con sus videos Y gracias A ellos pues Están muchos Muchos se han recuperado A esos donantes Que han donado Sí También Marcos Este yo he leído Eh Comentarios De que dicen pues Que no te des por Rendido Que Tú sigas luchando Por tener tu pie Que no te vayas A la opción más fácil Que es que te lo Amputen Bueno Sí Tú Sigue luchando Por Por tu pie Yo como te lo dije Y si fuera por mí Pues yo seguiría Luchando O sea No dejaría que me lo amputaran Yo como te dije La verdad Eh Así como te dijo el doctor Este vas muy bien Y yo te lo dije Es porque Estás joven Y los huesos calcifican Y los huesos calcifican más rápido Que a alguien que ya es mayor de edad Ya es muy diferente pues O sea el cuerpo no No es el mismo O sea en un En un joven y en un niño Pues obviamente va a calcificar más rápido Y pues tú sigue luchando Y pues tú sigues luchando Y pues por el momento Sería Todos los apoyos Que tengo pendientes Para ustedes Y que les vaya muy bien En su viaje Gracias Y todo va a salir bien Primero Dios Esperemos que tengan Más buenas noticias Para la próxima vez Que nos presentemos Y ¿A qué nos van a salir? Me hubieran dicho que a las dos ¿No? De una a las dos Pero Sí yo pues casi ya De hecho Perdona que interrumpa Lo que me dijeron a mí Que a lo mejor probablemente Lo que me van a hacer a mí Si va a ser el El traspasarme el Peronel Creo que se llama el peronel de atrás Me lo van a traspasar adelante Y a lo mejor me sacan injerto de aquí Para ponérmelo aquí Pues que es la más razonable Para que agarre pues realmente Ajá Y primero Dios Este está caminando Pues De todos modos Cualquier cosa Nos mantienen al tanto Si no se preocupe Igual como Le he hecho Le mando un mensaje En cuanto lleguemos Primeramente a Dios Sí También para que sepa Que ya llegamos Sí está bien Ajá Y muchas gracias Se los agradezco a todos Gracias Bueno Pues nos vemos en la siguiente ocasión Y mucha suerte Muchas gracias 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 Adiós 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 Gracias bebé